Amigos, muy buenos días. Hola, Yuri-chan. Oigan, aquí andamos todos desvelados, sin dormir. Hasta la abuelita me despierta, ¿verdad? Sí, a las 4 de la mañana. No puede dormir porque Yuri se va al campamento y mi sobrina Dana también. Entonces mi mamá también. Las nietas como se van, dicen, no se vayan a subir a otro autobús. Van a ir a dar a San Luis Potosí, ya saben, como buena abuela, bien preocupada por todo, ya saben. Entonces ahorita son las 6 y media de la mañana, ya Yuri está esperando a su abuelito. Ya estás lista, ¿verdad, mi amor? Sí. Y ya, lista para el campamento, vean. Esos son los pantalones, los pants que le compramos ayer, vean. Y también le doné mis tenis porque esos tenis eran míos, amigos. Y ya yo me compré otros nuevos. Dice, gracias, papá, porque me los regaló Don Sinroso. Y ya le dije, no, mira, llegando a Japón me los lavas bien y ya me los regresas. Y pues bueno, mi amor, te diviertes, te portas bien, cuidas a tu prima Dana, ¿eh? Oigan, disculpan esta cara porque tampoco he dormido, vean como ando tranchada. Y Yuri tampoco va a poder grabar en el campamento porque les dijeron que prohibido los celulares, ¿verdad? O sea, sí pueden llevar, pero al llegar allá se los quitan porque aparte del campamento es como un tipo retiro, ¿verdad? Para que ellos estén pues, pues como es de la iglesia también, les quitan el celular, pero por ratito se los dan, ¿no? Para que se comuniquen con los de casa o tomen alguna fotito, pero ya le dije a mi primo, por favor, si pueden grabar, graben algo. Pero quién sabe, andan todos vueltos locos, ¿verdad? Hasta Ryuse se despertó ya, pero qué bueno que se despertó porque ahorita vienen mis sobrinos. Todo modorro, Ryuse. Ya se fue tu hermana. Ya se acaba de ir ahorita. Yo hice nada más se despertó preguntando por su hermana, como no la va a ver. A pesar de que se la viven peleando, no puede vivir sin la hermana, ¿eh? Ay, amigos, yo ni veo. Vean mis ojos de sapo. Ay, Dios de mi vida. Ayer nos dormimos así como a la una y pico. Bueno, dormimos según. Yurika vueltas y vueltas y vueltas. Ruido y ruido y ruido. Y así que le dije, ¿sabes qué? Vente acá conmigo. Me la eché ahí en la cama porque conmigo al lado ya no se mueve, ¿ves? Ay, tenía un calor yo en la noche con Yurika al lado. Así que me he ido dormiendo. Y con el aire. Y ves que Yurika decía, es que yo tenía frío. Ay, yo me estaba asando yo en la noche. Tenía mucho calor con Yurika al lado. La menopausia, dice mi mamá. No le eches. Y le digo a mi mamá que se vaya a acostar. Yo ya me voy a quedar aquí, amigos, porque pues en un rato mi papá ya trae a mis sobrinos. Porque ellos van a llegar ya con toda la energía, yo creo. Bueno, ¿quién sabe? Porque andan bien desvelados allá mis primos. Ayer mi prima a la una de la mañana mandándome mensajes que seguía despierta porque les vio que iban a llegar varios jóvenes de varias ciudades. Llegaron ayer los autobuses en la noche y mi prima todavía dice que les dio de cenar. Imagínate, tanta gente. No sé si les dio a todos, pero hasta la una de la mañana la pobre seguía ahí dando vueltas. Entonces los niños, quién sabe, a lo mejor ellos sí se durmieron temprano, ¿verdad? Pero... Sí, no puedo dormir. Oigan, amigos, 10 mil años más tarde. Ya están mis sobrinitos aquí en casa. Llegaron a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y nos fuimos todos a dormir porque ellos también venían cansados porque dicen que no habían dormido. Nos levantamos como a las 10 de la mañana, desayunamos. Vimos la máquina. Ajá, estuvieron jugando. Y ahorita ya lo amo. YouTube. Y ahorita vamos a jugar doble. Para que aprendan mis sobrinitos a jugar doble, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! ¡El campo de nieve! ¡No, sabor! ¡No, sabor! ¡Gaptus! ¡Gaptus! ¡Eh! No lo encuentro. ¡Ah, ah! ¡Orevo a gaptar! ¿Eh? ¡Ah, el caballo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Qué van a comer, palomitas? ¿Quieren palomitas? Acabamos de ir a la tienda a comprar chucherías para ponernos gordos, gordos, gordos. Ya comimos, amigos. Comimos acá y les grabé porque, pues ven, son tres niños más los adultos. Se vuelve un caos. ¿Tú qué vas a comer, Naomi? ¿Cómo se llaman? Papiringa se llaman. ¡Órale! Son como papitas a la francesa, pero con chile y limón, dice ahí. Este le gusta a mi papá. ¡Ah! ¿Tu papá le gustan esas? ¿También les gusta? Ah, bueno. ¿Y ustedes, niños? Palomitas, ¿verdad? ¡Sí! Compramos aquí palomitas y ahorita se las vamos a hacer en el microondas. Yo ando en fachas totales todavía. Me voy a meter ahorita rapidito porque va a venir una chica a las 5 de la tarde a hacer una entrevista, me dijo. Y vean yo cómo ando, amigos. Ya tengo listas acá las palomitas. ¡Oigan, se quemaron! Ni eso que le puse tres minutos. Mi mamá está muy potente. Y vean acá les pusimos una película de Netflix y van a comer sus palomitas. Ya está, la práctica terminó. Todos se han regresado. Ya está, 6 horas. 6 horas. Realmente, me parece que me regresar a 4 oz. Pero ya está, ya está. Ya está, ya está. Vamos a regresar. Hoy... Quiero ir a comer a la comida. Quiero ir a ir a la comida, pero... ¿Cómo se puede? Bueno, luego vamos a pensar. Sí, vamos a regresar. Bueno, aquí es el lugar cerca de la ciudad. chica oigan amigos aquí estamos el día de hoy vean tengo otras visitas estas chicas que manejan periódico local aquí de tuxpan verdad número 0 me vieron hacer una pequeña entrevista Y también ya nos aventamos la buena platicada, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido, chicas Y pues me dio gusto conocerlas, ahora sí, de cerquita Gracias, Annal, porque nos recibiste en tu casa Y la verdad, la entrevista estuvo muy buena Tuvimos mucha audiencia Y estamos muy, muy contentas de tenerla aquí Y para los que quieran ver la entrevista Se queda guardada, ¿verdad? Ahí en el... A ver, la página, díganla Es número cero Es una fanpage Y ahí pueden checar De Facebook Yo se las voy a dejar por ahí en la descripción Para que vayan Y ahí se quedó el en vivo guardado No sé cuándo voy a subir este video Pero de que lo voy a subir, lo voy a subir Y ahí se va a quedar guardada la entrevista, ¿eh? Muchas gracias, chicas Bye Pues ya se acaban de ir las muchachas De que ando con mi sobrino Que andan jugando a las escondidas Ya lo encontraste Ahora le toca contar a Naomi Va a contar hasta 30 Ándale, Naomi, voy a contar ¿Cuál es esconderse? Órale Pues andamos jugando a las escondidillas Y a mí me toca buscar esos niños Estarán por aquí Encontramos a Naomi Ah, encontré a Ryuse Y ahora falta Abner Vamos a buscar a Abner Ah, ya vi que se movió un zapato Ah, está Abner ahí abajo de la cama ¿Cuál es escondidilla? 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 Ah, eso sería alto ¿Cuál es escondidilla? ¿Cómoいう h來說? Es edad Ah, bueno. Después de cortar. ¡Hóla! ¡Hóla! ¡No es así, no lo he dicho! ¡No es así! Él le dijo que no iba a hacer nada. ¡No lo he dicho! ¡No es bueno! Cuando se puse a ver el otro lado, ¡¡búsa y te puse! oigan amigos pues aquí ando ya me vine a sentar un rato ya los niños están tranquilos ahí están en el cuarto están viendo one piece ruse le encanta one piece está viendo en japonés pero con subtítulos en español que bueno mis sobrinitos no pueden leer tan rápido el español pero hace rato vieron una película en español con subtítulos en japonés y pues también ahí se amó ruse verdad entonces ahorita están súper tranquilos están ahí en el cuarto ahorita son las 8 45 ya de la noche amigos como ven pues yo he andado todo el día ocupada lo bueno que me dio tiempo de bañarme de alistarme para antes de que llegaran las muchachas ven que yo les había comentado que iban a venir a ellas entrevista y eran las 4 de la tarde y andaba toda en facha sin bañar ni nada y apenas me dio justo el tiempo cuando ellas llegaron llegaron súper puntuales ahorita aquí estoy con mi computadora trabajando un poquito porque pues he tenido varios pendientes pero también como he andado de aquí allá y que esto que lo otro la verdad que no me ha dado mucho tiempo oigan pero saben que hay una hora en especial donde se vienen los moscos pero tremendo amigos estoy preocupada por yuri porque llevo repelente pero yo ahorita me puse bastante repelente y me traspasan el pantalón amigos se los juro me traspasan el pantalón entonces allá donde va yuri que es el área por la playa ha de estar peor yo creo y pues bueno los niños ahorita en un ratito les vamos a dar de cenar lo que pasa es que comieron muchas chucherías también que palomitas que jugos que este que el otro ya quería que se bañaran porque pues como ayer nos dormimos tarde supongo yo que hoy querrán descansar un poquito más supongo yo no sé pero no quiero que se bañen todavía porque primero quiero que cenen y ya una vez que estén cenados pues ya que se metan a bañar y pues ya verdad a descansar y le encargamos para mi papá que ahí tenemos para darles de cenar pero los niños dicen que no tienen hambre ya van a ser las nueve amigos entonces por lo menos darles un chocomí una chocolatada con pan también para que coman algo y pues no sé cómo estará yuri hace rato hace unas horas mi prima me mandó un vídeo de yuri y ahí andaba descalza corriendo amigos les dio que hicieron como tipo exatlón aquí en méxico que hacen competencias ya saben y pues no sé andaba ya yurica toda sucia toda chorreada como diríamos acá pero bueno espero que se esté divirtiendo mucho mi niña y ojalá los mosquitos no me la estén comiendo tanto ojalá pueda dormir bien el día de hoy porque ayer pues les digo que no durmió casi nada entonces espero que con todo el ejercicio que hizo hoy y pues el cansancio y todo eso pueda descansar un poquito en la noche no sé a qué hora se duermen por allá pero les quitan los aparatos electrónicos también para que descansen bien y pues ojalá se esté divirtiendo mucho verdad y pues bueno yo tiene días que estoy aquí trabajando con los vídeos amigos y nada más lo puedo terminar de dios de mi vida y luego tengo unos vídeos que don sin roso me manda desde japón que los he intentado descargar amigos tardan mucho en descargarse y cuando ya están a punto de que ya les falta no sé muy poquito tiempo a mí este se me olvida y por una u otra razón cierro mi computadora y ya se detiene la descarga y así de que no y la quiero reanudar y ya no reanuda amigos y se han estado tardando un buen estos vídeos de descarga no sé si porque don sin roso tiene archivos muy grandes los que ha estado mandando no sé pero ahorita me dice que faltan dos horas con 15 minutos y 8 segundos y luego a veces la computadora como no la agarro pues como que solita se apaga no y se me olvida y por eso ya se tiene también la descarga entonces así llevo tres días intentando descargar ese archivo y no puedo amigos pues ya estamos cenando por acá está rico tu pan papi si te gustó si estás comiendo una dona verdad y acá hicimos unas blanditas vean que gaby dice que no sabe que son las blanditas bueno que consisten en tortillitas fritas con frijolitos quesito y se les pone salsita amigos vean bien ricas ya me dieron las 11 de la noche por acá no inventen con tres niños que la cena que la batida a bañar que lavarse los dientes que lavar los trastes bueno no se termina la chamba por acá y son las 11 de la noche y estos niños siguen despiertos lo bueno que ya están bañaditos que ya no los aguantas ya gaby va a salir huyendo de aquí que hermosa se te ve es que mi sobrinita tiene un cabello larguísimo vean y gaby me hizo el favor de peinarla de cepillar el cabello mientras yo lavaba los trastes pues vean estos andan con el doble emocionados ya mi amor a dormir pues bueno niños a dormir buenas noches buenas noches buenas noches soy asumina say oigan y pues ya yo ahorita me voy a dar un baño quiero ponerme a editar el día de hoy pero no me voy a ir allá al cuarto porque si no esos niños no van a dormir y ya voy a avanzar aquí un poquito y de ella me meto a bañar a ver a qué hora termino oigan perdonen porque la cámara tenía como la exposición al máximo y se veía muy blanqueuzco y yo no me había dado cuenta oigan pero ya sé que voy a despedir el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un vídeo más ya saben que los queremos mucho que les mandamos un besitos enormes se nos cuidan y nos vemos para la próxima ok bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.